Ya es nuestro turno en el arenero, niño. Ya se tienen pie, ¿verdad? Ya tuvieron su turno. Pueden jugar a la noche. Ahora tenemos... Ahora estoy en la noche 2. ¡Ah! ¡Ay, no! No hay expansión en el arenero para más de 4 países. ¿Qué? Es nuestro turno en el arenero. Pero nosotros llegamos primero. Su fin está muy razonable. ¡George fue el que empezó! ¡Dese ayer ya! ¡Muy pequeño! ¡No se está llamando algo así! ¡A ver! ¿Todo es de escándalo? ¡Ya! ¡Ellos están tratando de sacarnos del arenero! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡No hay que ser! ¡Ay, no! ¡Los países de mundo no están siendo amables unos con otros! ¡No! ¡No hay que ser! 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 ¿Cómo que este? ¿Cómo que pirata o Foxy? Pues Foxy es pirata, pú. A ver. ¿Viene alguien? No. No viene nadie. Espero que no venga para acá Foxy. qué pasó mancle 4 para cuál está por ahí mangle pero no pero no sé dónde se puede encontrarle el faxi vale ahí está por ahí mangle se movió de ahí mangle uy pero que fea chicos ahora se me daría susto si estuviera acá y me asustaría encima técnica era 4 todo el tomo y el valor de un detalle no 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 es el balón boy bueno al menos estoy acá de vuelta a ver what the fuck funny esta chica es super cerca ah 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 a ver tengo miedo crack ah máscara no está por ahí el foxy con mangle no 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 funcionó tengo tengo es que todo rato militar no se se pone mala y no se enciende por esta práctica por esta práctica no 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 ¡Adiós!